Universidad Panamericana presenta y desde luego la prepararemos hoy aquí en el estudio un delicioso lomo de cerdo adobado y obviamente pues con el mejor el chef Tomás Calabrese quien viene muy bien acompañado de su pequeñita Sofía o Sofi, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Rodri? Hola, 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 ¿cómo estás, Sofi? Bien. ¿Lista? Sí. Eso es todo. Chef, cuéntanos un poquito acerca de este lomo. Mira, Rodri, hoy vamos a preparar un lomo adobado. Cuando yo llegué de Argentina para México me encontré con cocina navideña completamente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a hacer en Argentina. Y la verdad que esta es una receta que a mí me encanta. El lomo adobado es una receta que a mí me gusta muchísimo. Hice una mezcla de chiles. Ya lo tenemos adobado porque a mí me gusta adobarlo por lo menos unas 24 horas la carne para que agarre bien, bien, bien ese sabor. Entonces lo que yo hice, ya hice mi adobo. Lo hice con una base de chile guajillo, chile chipotle. Le puse un poco de chile de árbol y le puse chile ancho. Le puse ajo, por supuesto, un poquito de vinagre. Le puse un poco de sal, comino y pimienta. Lo dejé adobando toda, toda la noche. Qué maravilla. ¿Qué te parece si para que todas las personas puedan estar en sintonía con nosotros podamos darles los ingredientes, que los anoten, de que no se les vayan? ¿Qué es lo que vamos a ocupar, Chef? Mira, para el adobo vamos a usar ajo, cebolla, comino, sal, pimienta, un poquito de vinagre blanco. En mi caso, a mí me gusta mucho adobar con chile chipotle porque le da un saborcito ahumado súper rica a la carne. Le ponemos guajillo, un poquito de pasilla, le ponemos un toque de chile de árbol para que sea un poquito más picante nuestro adobo. Eso es algo que a mí también me gusta mucho en este plato. Oye, y un ingrediente extra como recomendación a las personas que vayan a preparar esto para la cena navideña, que se anticipen. Que se, exacto, sí, 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 sí. Sí, porque si no, hacer las compras el 23 siempre es un caos. Entonces, sí hay que anticiparse en esta fecha. Mejor anticipense, por favor. Así es. Ahí están los ingredientes que están apareciendo en su pantalla. ¿Qué les parece, chicos, si ahora sí comenzamos con la preparación? Dale, Rodrigo, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es empezar a cocinar nuestra carne, ¿sí? Como te decía, nuestra carne ya la tenemos adobada. Vamos a poner un chorrito de aceite. En este caso, en lugar del lomo, propiamente, estoy usando... ¿Me prestas la carne, Sophie, por favor? Estoy usando el filete de cerdo, ¿sí? Que es una carne que la podemos hacer al sartén sin ningún inconveniente. La cocción del lomo es mucho más larga, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a usar el filete del cerdo. El resultado va a ser básicamente el mismo, ¿sí? Vamos a empezar a cocinar a fuego medio porque vamos a hacer todo, todo en la sartén. Entonces, empezamos a fuego medio a cocinar nuestra carne, ¿sí? Y como guarnición, me quedé con una cosa que preparábamos mucho en mi casa. Entonces, es como una fusión entre la Navidad mexicana y la Navidad argentina, realmente. Vamos a preparar unas papas con tocino, cebolla y un poquito de perejil, que es algo que en mi casa se preparaba siempre. Entonces, vamos a empezar con un chorrito de aceite. ¿Me prestás la cebolla, Sophie, por favor? Mira, ahí está nuestra ayudante. Hoy traje ayudante de lujo. Sophie, pasando la cebollita. Vamos a empezar con la cebolla. Una buena cantidad de cebolla porque nuestra papa ya está precocida. Entonces, lo primero que hacemos... Gracias, Sophie. Lo primero que vamos a hacer es empezar con nuestra cebolla que está cruda, ¿sí? Entonces, con eso vamos a arrancar. Mientras tanto, nuestro solomillo lo vamos a ir cocinando. Solomillo lo dicen los españoles, en México es filete, en Argentina se le dice lomo. Pero es básicamente el mismo corte. Muy bien. Lo vamos a ir cocinando y el tiempo de cocción aproximado de esta pieza va a ser 12, 13 minutos, ¿sí? Entonces, se nos va a ir cocinando durante todo el proceso del programa. ¡Guau! ¿Vamos salteando nuestra cebollita? Sí. ¿Sí? Una vez que ya está un poquito dorada, seguimos con el tocino. Sophie, por favor. Sophie, nos va a pasar el tocino. Gracias. ¿Sabías? Tocino ahumado, de preferencia. ¿Te gusta el tocino, Sophie? Sí. Está bien rico, ¿verdad? No, sí, Sophie le encanta, le encanta comer. Desde muy chiquita siempre, siempre le gustó muchísimo comer, ¿verdad, Sophie? Sí. Oye, Sophie, ¿cuál es tu comida favorita? Pulpo. ¡Guau! El pulpo, eso te dice todo, que lo que más le guste comer a los cinco años sea el pulpo. ¡Guau! Mira nomás, mira nomás. Casi nazca camiando en el papillo de pulpo. ¿Verdad, papi? Perfecto, desde luego. Bueno, ahí estamos viendo la, desde luego, la preparación. Así es, vamos a ir cocinando. Un poquito de sal le pusimos, una pizquita de pimienta también y lo seguimos cocinando, ¿sí? Así es. Oye, Sophie, aprovechando que estás también de fiesta, porque ganó Argentina. Ah, por supuesto, fue una felicidad absoluta. ¿Te gustó el fútbol? Me encanta, me encanta. Lo estuvimos viendo todo el mundial ahí con mi familia, todos los partidos. También ya lo vi. ¿Yo lo viste? Sophie también lo vio. Y ya era hora, ¿eh? ¡Hombre! ¿Sí? Ya eran 34 años, creo, sin ganar el mundial, así que con una felicidad. Muchas gracias, Rodri. Yo estoy súper feliz, Sophie. Claro que sí. Me prestan las papas, Sophie, porque ahora ya es momento de ir agregando las papas. Las papas ya las tenemos precocidas. Sí, para estas preparaciones ya siempre las servimos las papas. ¿Papi, puede echar una? Claro que sí, vamos echando con Sophie. Ahí estamos, muy bien. Ahí está. ¡Guau! Mira, Sophie. Perfecto, Sophie. Me lo alicó que su papá. Ahí estamos, con esas. ¿Sí? Dale, pone una más. Perfecto, Sophie. Oye, es increíble recomendarse. Y aparte, es un buen ejemplo, desde luego, que ahora en las cenas navideñas puedan convivir con sus hijos, desde luego. Tal cual. Y puedan hacer que los niños también, pues, vayan conociendo este mundo de la cocina, que es algo magnífico. Exacto. A mí, la verdad, que cocinar con Sophie es algo que me encanta. Desde que era muy, muy chiquita, cuando estábamos en el restaurante, ella siempre estaba en la cocina, me ayudaba a cocinar. Andábamos así. Hasta yo, hasta yo, hasta yo, hasta yo, hasta yo, hasta yo, para mi papi, mientras él cocinaba. Exacto, cocinábamos, saú, paella, se escribió en la cocina y comer y cocinar es algo que a Sophie, la verdad, que le encanta. Entonces, y más en estos casos, como decís, ¿no? El hecho de estar en familia es realmente lo más importante de estas fechas. Y el hecho de poder cocinar y compartir y enseñarle cosas a Sophie, la verdad que es maravilloso, la verdad. Wow. Claro, estamos viendo ahí, pues en la preparación, ¿cuánto tiempo llevamos más o menos? Llevamos como unos tres o cuatro minutitos, ahora lo que tenemos que tener es paciencia, ¿no? El adobo se va a ir dorando con ese aceite, entonces va a ir agarrando más sabores, la carne necesitamos que llegue a su punto de cocción y ahora necesitamos tener un poquito de paciencia. Si este plato lo hiciéramos en horno, como tradicionalmente se prepara, lo vamos a cocinar unos 25 minutos, media hora, así para que la carne esté bien, bien tierna. Y podemos aprovechar el horno también para hacer nuestras mismas guarniciones y preparar todo. Acá lo que queremos es que se dore bien, bien nuestra papa y nuestro tocino, mientras continuamos con nuestra cocción de nuestros filetes. Nos vamos a quedar pues pendientes, desde luego, antes de irnos a una pausa. Chef, por favor regálanos dónde te encontramos. Claro que sí, yo estoy en Instagram como Tomás O. Calabrese y estoy en YouTube como Cocinero del Fin del Mundo. Ahí está, y bueno, pues ahorita volvemos. Sophie, ¿te parece que vayamos a un corte? Bueno, entonces vamos y volvemos, a las tres decimos nuestro día, ¿sí? Vamos y volvemos, esto que es una, dos, tres. Nuestro día. Ya estamos de regreso aquí a nuestro día. Muchas gracias por continuar con nosotros y continuamos desde luego con nuestros dos grandes invitados, el chef Tomás Calabrese y Sophie. Y que estamos en este delicioso lomo de cerdo adobado, ¿verdad chef? Así es, Rodri, así es. Ya casi lo tenemos listo, nos faltan dos o tres detallecitos nada más. Antes de culminar desde luego, ¿qué te parece si recordamos los ingredientes para todas las personas que se quedaron con dudas? Pues no se preocupen porque van de vuelta, chef, ¿nos puedes comentar al respecto? Claro que sí. Para el adobo de nuestro cerdo utilizamos ajo, cebolla, sal, pimienta y comino, ¿sí? Y le pusimos una mezcla de chiles, que le pusimos chile chipotle, chile ancho, chile guajillo, pasilla y una pizquita de chile de árbol para darle un toquecito picoso nada más. Y para nuestra guarnición estamos utilizando papas con cebolla, tocino, un poquito de mantequilla y perejil, nada más. Excelente, ahí están los ingredientes para que los tomen muy a consideración, desde luego, si es que van a realizar este lomo. Se las recomiendo porque es riquísimo. Mega recomendado. Sí, la verdad que sí. Para estas en navideñas es una excelente opción. Luego a veces pasa que dicen entre los familiares que cada uno traiga un platillo. Ah, miren, pues ahí está. Pues ahí es una gran opción para llevar, exactamente. Muy buena opción. Y bueno, pues ahora sí, ¿en qué nos quedamos? Mira, nuestro lomo ya se está terminando de cocinar, tenemos nuestras papas con la cebolla y el tocino ya casi listos. Lo único que nos falta en las papas es ponerle una pizquita de perejil y un poquito de mantequilla. ¿Me ayudás, Sofí? Sí. ¿Le pones el perejil a las papas, por favor? Sí. Mirá, ahí lo está poniendo. Ponemos mantequilla, ponemos perejil, perfecto. Muy bien. Excelente, Sofí. Y lo vamos a mezclar. Esa mantequilla nos va a ayudar a terminar un poco nuestro plato y a terminar a que se doren nuestras papitas, ¿sí? Y por el otro lado vamos a hacer lo mismo. Le vamos a agregar una pizquita de mantequilla a nuestro lomo, ¿sí? Ya casi está listo este. Te digo, ahorita lo hicimos al sartén porque usamos filete, usamos el centro del filete. Si lo vamos a hacer en el horno, lo llevamos al horno unos 35 minutos aproximadamente y obtenemos el mismo resultado. Y lo que vamos a hacer es como siempre que preparamos carne o pescados. ¿Cómo, Sofí? Lo vamos a bañar con nuestra mantequilla, que además tiene todo el sabor de los chiles y del adobo. Como te decía en un principio, a mí también me gusta adobarlo durante por lo menos 24 horas. Entonces, el lomo de hoy yo lo preparé desde ayer a la mañana. Lo metí en ese adobo y lo dejé en el refri, ¿sí? Hasta un ratito antes de cocinarlo. Siempre se recomienda cocinar la carne a temperatura ambiente. Entonces, lo sacamos unos 20, 25 minutos antes de que lo vayamos a cocinar. Mira, Sofí, estas papitas ya están. Ahí estamos. Se ve muy rico, ¿verdad, Sofí? Sí. Huele rico, ¿verdad? Y huele muchísimo al chipotle. A mí me encanta ponerle el chipotle a los arugos porque le da un ahumado realmente muy, pero muy interesante. Vamos a mirar esas papitas, Sofí, ¿cómo van? Sí. ¿Ya están bien? Sí. ¿Vamos sirviendo entonces? Está bien, Sofí, nos esperamos. ¿La dejamos un segundito más? No. ¿O servimos? ¿Servimos? No, dices que ya. Vamos a servir. Sofí ya tiene hambre. Vamos a agarrar el platito por acá. Y vamos a empezar. Sí, vamos a poner nuestras papitas con el tocino, la mantequilla y el perejil. Que esto, como te decía también en un principio, es algo que se hacía mucho en mi casa cuando yo era chico. Una guarnición de Navidad que se hacía muchísimo en casa. Para pollos o para cualquier cosa siempre poníamos unas papas con tocino, que es una guarnición súper sencilla. Y que tiene muchísimo, pero muchísimo sabor ahí. ¿Verdad, Sofí? Sí. ¿Ya lista para la Navidad, Sofí? Sí. Sí, tiene una emoción. ¿Vas a comer mucho? Sí, se hable lista. Eso. Y nuestra carne, que ya está lista. Una de las claves del cerdo es no sobrecocer el cerdo. Tenemos que tener cuidado también con la cocción del cerdo, porque tiende a secarse mucho, especialmente el lomo del cerdo. Es un corte que tiende a secarse mucho, mucho. Entonces, cuidado, Sofí. Está muy caliente. Vamos a poner nuestro lomito por aquí. Y por supuesto que todo este adobo y toda esta mantequilla se la vamos a poner por encima porque es nuestra salsa que estamos usando en el plato. Qué rico. Sí, como lo hicimos en Sarté nada más, todos esos sabores de los chiles, bien doraditos, se intensifican y queda súper, pero súper rico. Ok. Ay, no, vean nada más qué bonito. Se ve bien rico. Gracias, Rodri. Muchas gracias. Vamos a probar todos aquí. Vamos a ver qué tal quedó, Sofí. Voy a agarrar un pedacito. Les dejo este. Para que compartan entre todos. Ya sé. Vamos a probar. Buenísimo, de verdad. Buenísimo. ¿Dónde te encontramos, Ché? Mira, yo estoy en Instagram como Tomás O. Calabrese y estoy en YouTube como Cocinero del Fin del Mundo, Rodri. Qué encantó, Sofí. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué vas a pedir para Navidad? Todos legos que se echan para atrás y avanzan súper rápido. Y ya tengo dos. Me voy a pedirlos los dos. Vamos a pedir unos legos porque Sofí es fanática de los legos. Mira, ya lo... Ajá, exactamente. ¿Sí? ¿Te apretado? ¿Te portaste bien? Sí. Mira, nada más. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vos. Le damos las gracias también a los chicos, Sofí. Gracias, Sofí. Por invitarme. ¿Ves? Sí, claro que sí. Ya volveremos. Bueno, muchas gracias. Aquí está este delicioso platillo. Nos vamos a ir a una pausa, pero quédese porque continuamos con mucho más todavía aquí en su programa Nuestro Día. Vean nomás, qué rico. Gracias, Sofí.